Dijo Virgilio. Gracias Vir. Politóloga, economista del llano, humorista y cronista. Así debutaba Mafalda como periodista estrella en nuestro noticiero renovado. Y hoy su hija Mafalda llega al noticiero y Kino nos habla de sus sensaciones con este debut realmente histórico. ¿Cómo crees que va a ser la participación de Mafalda en el noticiero de Telefe? Creo que va a ser muy útil porque cuanto más encuentre donde decir sus cosas, mejor es. Cada vez que termine el noticiero vamos a tener su sabiduría aquí, en este momento. Su sabiduría, Kino, bien lo sabía. Ella se iba a adaptar. Ningún escenario le queda chico porque su atmósfera conceptual es el universo entero. Si el asunto era político, ahí estaba su presencia. Si la cuestión era económica o, por qué no, el tiempo, ahí estaba ella. Los paneos, las pantallas y la justicia poética. Mafalda fue en el estudio un viaje a la libertad. Un manual de consulta para la nueva etapa, frescura, ingenuidad y conocimiento. ¿Qué clase de noticias crees que va a dar Mafalda todos los días por la pantalla de Telefe? El mundo siempre anduvo bastante a los tumbos, así que no nos va a sorprender con nuevas cosas. Su cartulina era solo una representación, la guía del nuevo camino que se hacía al andar. Nadie interrogó ni cuestionó, mejora el cotidiano que Mafalda, con la sutil delicadeza de suspender en el aire preguntas sin respuesta. Fue el cierre de nuestros noticieros, pero la atmósfera del día a día. Podemos decir con orgullo que Mafalda jugó para nosotros, pero su aporte fue transversal. Al tema y al contexto. ¿Cuál es el motor de su humana universalidad? Bien lo sabe Kino. Le tocó vivir una época muy difícil, como a todos los hombres. Todos creemos que nuestra época es un desastre, pero está bien repartida la cosa. Y un manual en cada viñeta final. Qué herida. Y hoy volvió nuestra Mafalda, que la tenemos guardada y que es parte de nuestra redacción. Y que habla para hoy, porque como su papá lo decía, su papá que ha partido, pero que nunca se va a ir de nuestros corazones. Este mundo siempre anda a los tumbos, pero ¿cómo no vamos a necesitar una como ella que nos diga que no tenemos que dejar de soñar con cambiarlo? Tan actual, tan de siempre. Qué lujo nos hemos dado. Lo sabíamos en ese momento. Le mandamos un gran abrazo a Mariano Besada, productor ejecutivo en aquel momento y que hizo parte de la concreción de esta idea que sabíamos que era un lujo tenerla de columnista. Digo, ¿quién tiene de columnista de Mafalda? Y a la familia de Kino, porque él no está, pero estuvo también presente en aquellos diálogos. Gracias, gracias por haber confiado de esta imagen intocable hoy y leía, todos queremos a Kino, pasa algo así, todos queremos a Mafalda. La ternura de Kino. Fíjate en esta foto donde le toca la cabecita como si de verdad, bueno es que es una nena su nena, ¿no? Como si de verdad fuera su nena. Y pensaba en lo que decía en esta entrevista, en la que ya tenía un poquito menos de fuerzas, pero siempre la misma mirada dulce y cálida. Decía, a cuantas más personas lleguen sus palabras mejor y por eso estaba contento de que estuviera al final de las noticias. Por eso hoy todos, todos despedimos a Agus, a Mafalda y a Kino. En realidad Kino, el papá de Mafalda. Totalmente, desde muy temprano en las redes sociales empezaron a circular los mensajes de cariño, de afecto, de recuerdo. A Kino, quien falleció a los 88 años, el creador de Mafalda, dejando una huella imborrable. Fueron muchos colegas, artistas que le dedicaron sentidas palabras a este genio que se fue, pero como decimos, seguirá viviendo a través de su obra y en nuestros corazones. La tarjeta del cumpleaños de 15 de Natalia Oreiro fue con una ilustración de Mafalda. La gente cree que Mafalda es un personaje de verdad, dijo alguna vez Kino. Por eso, Graciela Borges escribió, se queda con nosotros, la vamos a cuidar. Chao, maestro, gracias por regalarnos tanta claridad y conciencia. Así lo despidió Ricardo Darín. Alejandro Sanz, la visión del mundo a través de tu pluma. Abel Pintos, voy a pasar una vida entera leyendo y releyendo la obra que nos dejó. Diego Torres lo despidió diciendo que tendremos en cuenta esos sabios consejos. Liniars, gracias maestro. Miguel Rep publicó una ilustración donde se ve al artista siendo llevado por pájaros y una leyenda. Lo intuíamos, el verdadero principito era Kino. Manu Ginobili elogió a su genio y le agradeció. Nancy Duclá recordó a sus personajes. Gracias amigos, un poquito de mí se va con vos. Facundo Arana, hasta siempre y buen viaje Kino del alma. Hoy las redes se llenaron de un gracias gigante para despedir al artista que nos enseñó otra manera de mirar el mundo. Gracias, guys. Gracias. Gracias.